El huerto ¿Quién está allí? Es Oliver ¿Oliver? Oh, allí estás Hola Oliver Oliver Allí estás Y tienes una naranja Naranjas anaranjadas Un árbol de naranjas Limones amarillos Un árbol de limones Momenos verdes Un árbol de momenos Un árbol de naranjas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ramas? ¡Hey! ¡Hola! Una naranja. ¡Jugo de naranja! ¡Mmm! ¡El jugo está delicioso! ¡Un limón! ¡Jugo de limón! ¡Oh! ¡El jugo es ácido! ¡El jugo de naranja es mejor! ¡Oh! 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 No! ¡Oh! 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 amarillos, pomelos verdes, Oliver, allí estás, adiós Oliver.